Yo no sé qué le pasa a esta chica por la cabeza, pero para mí es el despecho personificado. Está despechada, está, está, ¿cómo les puedo decir? Envidiosa. Supuesto que siempre hemos apoyado y entrevisté a Rosa Fuentes en su momento, porque ella es la esposa a la cual engañaron. Pero ahora, tras haber dado a luz, es mi opinión nuevamente, en los primeros días de su bebé, en las primeras horas, cuando debería estar enfocada en ese nuevo ser y dándole toda la tranquilidad, está dando entrevistas, está apoyando. Aquí que quede claro que el desleal, deshonesto es él, es él. Él tenía un compromiso con su familia, con ella y con sus hijos, y él falló. Así que no vengamos a ponerle, no, a penalizarlo, porque él falló. Y él es ejemplo para muchos hombres. No digamos que ahora, ay, pobrecito, lo engañaron, le hicieron brujería. No, él es un desleal, Rosa, quizás no te estás dando cuenta. Él le vio, él definitivamente, que él fue el que tiene que respetar a su familia, a su esposa, no lo hizo. Pero el comunicado de Josmeri, de decir, supuestamente está en posparto, ella acaba de dar a luz. Tiene cuatro días que ha dado a luz. Es terrible. Tú no sabes, una psicóloga te puede explicar realmente lo que significa un posparto y la depresión y todo lo que puede dar. Particularmente, de verdad, yo les recomendaría a los dos payasos, pues un par de payasos, tanto la trampa como él, a que se queden callados, definitivamente. Y que respeten al público y que respeten a las personas. No podemos estar viendo este tipo de espectáculo. Tú, que cometiste un error, tienes todo el... O una decisión mal tomada, tienes todo el derecho de querer reconquistar a tu familia si te da la gana. Y ella tiene todo el derecho como esposa de decidir si lo perdona o no. Pero hacer en dimes y diretes, echarle la culpa a terceras personas por tu decisión, eso te pinta tal cual eres. Acá hay algo absolutamente claro y por eso lo hemos denominado las dos caras de Paolo Hurtado. Porque hay una que le mostraba a Josmeri Toledo y hay otra que le está mostrando a Rosa Fuentes. Ahora, cada una de nosotras, cada uno en el mundo, es dueño de escribir su propia novela como le dé la gana. Puedes escribir tu novela, siendo la que siempre sufre una novela de drama, que sería tu caso, Rosa Fuentes, porque si te la hizo una vez, te la va a volver a hacer. Ojo, o una novela continuidad. Y en el caso de Josmeri Toledo. Josmeri Toledo, yo no sé qué le pasa a esta chica por la cabeza, pero para mí es el despecho personificado. Está despechada, está, está, ¿cómo les puedo decir? Enviviosa de lo que podría estar regresando Caballito Hurtado con Rosa Fuentes. Entonces, el despecho personificado, está arrebatada. Sale a hacer un comunicado y a dejar entrever cuando la persona a la cual ella y él dañaron, obviamente él tiene toda la responsabilidad más que ella, pero sabiendo ya que está dando a luz, sales a dar un comunicado, te pinta de cuerpo entero y Josmeri Toledo como una mala persona. Para mí, es mi opinión personal, absolutamente muy mala para hacer eso. Terrible este tema, porque nuevamente hay un bebé que acaba de llegar a este momento. Cuatro días. Y estas tres personas, a ninguno de los tres le está interesando. Vamos, por favor, con la tecnología del tiempo. Así es. A que suene duro. Por favor, que alguien le ayude a Rosa, que está en posparto, a que se dé cuenta que está dañando la historia de vida de su propio hijo. Vamos. Atención, en esta línea de tiempo donde hemos reconstruido la relación de Paolo Hurtado con Josmeri Toledo, arranca el 21 de marzo. El 21 de marzo, el diario Periódico 21, como están leyendo ahora en sus pantallas, dice, confirmado, Paolo Hurtado es el futbolista y así fue su encuentro clandestino. Aquí es donde salen las imágenes de ella en Cusco con él, haciéndose cariñitos, habrían pasado los días, pues, en plan de amores y romance. ¿Verdad? Acá se destapa. Bueno, desde que se salieron las imágenes, pero no sabemos desde cuándo ellos tienen contacto en las redes sociales o por WhatsApp. Porque se dicen que ya se más gente. Me parece que él ha dicho que ella le escribió en su cumpleaños en julio del año pasado, ¿verdad? El 20 de julio. Y ella creo que mandaba ciertas publicaciones también en sus redes, dando a entender que estaba con alguien. Y que estaba en Cusco, y que estaba feliz. Y que estaba en Cusco. Ahora, lo que me parece increíble es que ahora el nuevo sor de la farándula, el nuevo sor del medio Paolo Hurtado, prácticamente lo quieren hacer ver como un interdicto, pobrecito, porque a él le escriben a Instagram y a él no se le ocurrió que es otra idea que pedirle a ella su número, ¿no? Entonces, sor Paolo Hurtado, que ahora dice que está extorsionado, qué manera de lavarle la cara, qué manera de cuando alguien te conviene, por más infiel que sea, por más beato que seas, ¿no? Lo quieren poner, no, lo quieren poner como la... No quiere asumir su responsabilidad y le echa la culpa. Porque lo ha beatificado la nueva papisa de los infieles, ¿no? Eso es más que evidente. Primero fue la retis, ¿no? Que si hubiera sido Tinsa Lozano destruida 10 años después, pero sin embargo, cuando es fiel de la retis, o ahora, caballito Hurtado es, pobrecito, y Osmiri tiene la culpa porque lo llamaba, porque lo obligaba a que le conteste, ¿por qué? Porque ella sabía de qué le estaba casando. Yo quisiera saber qué hubiera pasado si Paolo Hurtado no se hubiera sentado en ese set y no hubiera aceptado darle la entrevista. ¿Lo hubiera tratado igual o lo hubiera chancado? ¡No, por favor! O si se hubiera presentado en lugar de Paolo Hurtado y Osmiri Toledo. Ahora, realmente increíble, tenemos a la psicóloga acá para que nos ayude un poco. Sí, quiero preguntarle un poco. Tiene que ayudarnos. Ya lo peor, ¿no? O sea, está con nosotros, por supuesto, Aida Quintanilla, psicóloga, psicoterapeuta, te quiero preguntar el colmo de la conchudez, ¿no? Es que a mí me escribieron, dice él, ¿no? O sea, todos los hombres trataban de estar riendo. La culpa es de ella. A mí me escribieron por mi cumpleaños, entonces yo les dije para pasar a WhatsApp. ¿Qué te parece? Inaudito, ¿no? Inaudito, pero además es un rasgo característico de los hombres infieles. Así. Culpar a la otra persona, cero responsabilidad afectiva y cero responsabilidad sobre lo que tienen que hacer ellos. Él es el que está en pareja. Incluso lo dice públicamente, él dice que todos saben que él está casado, pero al parecer él era el que no sabía que estaba casado. Él no se ha dado cuenta. Claro, él no se ha dado cuenta porque además... Mil mujeres, mil mujeres se pueden escribir. Mil mujeres, mil hombres me pueden escribir a mí. Pero de mí depende respetar a mi pareja. Pero además, Bubu, perdónenme por lo que voy a decir, pero Paola Hurtado tiene el cuajo de decir que por el pasado de Josmer y Toledo, porque estuvo con el Santa María y porque estuvo con el Sancudito, para él esa mujer no era para una relación seria. Es decir, si hubiera sido una chica con pasado limpio, entre comillas, ahí sí la tomabas para una relación seria, estando tú casado, Paola Hurtado, y la otra, ah, sí, claro, Josmer tiene la culpa. La que se cruzó es Josmer tiene la culpa. Todas las mujeres que piensan así es porque saben de qué pata coger el marido que tiene. Aida, imagínate esto lo que se está diciendo, Geneto. O sea, él decir, cobarde además, de que la persona con la cual estuvo más de un año casi, como tenía un pasado así, él no la tomaba en serio. Increíble. Es como bien has dicho, Brunela, hay una falta de valores en el tema de respeto, sobre todo. A las mujeres. Porque esto no habla a las mujeres y a él mismo, ¿no? O sea, realmente entender y ser un adulto y no poder tomar responsabilidad de mis actos, ya creo que colinda con lo patológico. Y eso sí, por lo que se está diciendo. Ahí, patológico. Con lo patológico. Claro, porque o es eso, o está mal, o está mal. No tiene que estar mal. La segunda opción, que te doy una segunda opción. ¿Cuál es? Que Rosa esté ahí y que él esté diciendo lo que ella quiere escuchar. Porque decir que le dijo que la amaba a Josmeri, solo por decir. Decir que le dijo que quería tener un hijo, solo por decir. No habrá salido presionado por ella. Honestamente, así yo de esposa, yo de Rosa, me pongo en los zapatos de ella, así esté habiendo dado a luz, he pasado peores cosas, porque ella en el embarazo se enteró de la infidelidad. Yo particularmente, un hombre que encima me engaña y después no tiene los pantalones para asumir y encima le echa la culpa. A la otra persona, ese hombre no vale porque no te respetó, no respeta a su familia. No se respeta a la trampa, no se respeta a él. No respeta a nadie. Y la vida te lo está mostrando, Rosa. Estás viendo la verdadera dos caras de este hombre. Que no te confundan. Yo conocí a su mamá, tu mami está a tu lado, tu familia. Eso. Que nadie te confunda. Yo sé que estás con las hormonas. He tenido dos hijas y sabemos lo que es un posparto. Tuve una depresión posparto horrible. Pero ese hombre tiene dos caras. Habla mal de ti seguro con la otra y a la otra. Pero es el nuevo Beato. Es el nuevo Beato. Los infieles de infiel a Beato. Ha sido beatificado anoche, Paolo Hurtado. Y acá tenemos la línea de tiempo por la papisa, por la que beatifica a todos los infieles que le conviene. Sigamos con la línea de tiempo. Vamos con el 17 de abril. ¿Qué pasó? Paolo Hurtado se disculpa públicamente con Rosa Fuentes y sus hijos. Los he decepcionado profundamente. Y tenemos acá lo que dijo. ¿Quiere escucharlo, mi reina preciosa? Si tienes un Paolo Hurtado en tu vida, reconócelo y tenlo a kilómetros de distancia. Póngalo, señor director. No hay decisiones que los han dañado de manera innecesaria. Y por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de nuestros hijos. Por eso quiero agradecerle la capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo. Por eso, gracias Rosa por saber sobrevivir las cosas en el tema de nuestros hijos. Gallina que conozco, aunque le quede en el pico. ¿Qué hizo después de esto? Seguir, al parecer, según Rosemary, escribiéndole. Pero se le vio en imágenes, no solamente fue lo que Rosemary dijo, se le vio en imágenes con la familia. Es duro. Y además, recordemos que amenazó a Rosa. Rosa, por favor, no te olvides, porque cada una es dueña de escribir la historia que quiere vivir. Si quieres vivir con un hombre que te ha violentado psicológicamente como este, que te ha engañado públicamente, que te ha humillado, va a ser sin duda tu elección. Tu portada de novela de tu vida será esta. Hay una mujer que sufre y que ha sufrido, pero tú tienes el poder de cambiarlo. Pero este hombre hace estas declaraciones cuando seguía con Rosemary Toledo y además le pedía tener un hijo con ella. Por eso quiero preguntarle a la psicóloga. Tú ves algún rasgo, yo podría decir que es un mitómano, porque la mitomanía hace que tú mientas, mientas, que le digas una cosa a otra, otra. Al final hasta te lo crees. Está hablando con dos mujeres a la vez, a las dos, diciéndole versiones distintas, ahora en Televisión Nacional. Él dijo que lo dijo por decir nada más lo del hijo. Francamente. No puede decir algo así. Esto es sumamente importante. Ustedes han mencionado el tema de dos caras y efectivamente es un rasgo realmente presente en las personas que mienten compulsivamente. Y es un rasgo bastante presente en las personas que manejan este tema de infidelidades. Es tan real esa mentira que hasta se la creen ellos mismos. ¿Cómo te digo? Entonces estamos navegando en la novela que crean y en esa manipulación que generan. Entonces muy probablemente él ha lanzado este comunicado y como se ha demostrado sigue hablando como para no quedarse sin el lado de la persona que quiero visitar de vez en cuando y el matrimonio feliz que supuestamente voy a tener. Pero además encuentra excusas. Doctora, encuentra excusas. Por Dios, ¿alguien puede creer esto? Él dice haber sido víctima de brujería en el caso de Josmer y Toledo que por eso no la podía dejar. Es un hermano, trazo de agua. Pero lamentablemente para mí, Josmer no es el primer hombre, lo he conocido tantos. Uy, no, me hicieron burundanga y no llegué a mi casa. ¡Ay, me pusieron algo! Te lo juro, mi amor. Agüita de calcio, me dieron, mi amor. No, no se leen matando, que saben que lo han hecho. Sí, 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 hay miles cosas que dan los hombres. Y él también, no entender como que Josmer lo tenía amenazado, por eso seguía escribiéndole, por eso le seguía diciéndole el tema de... Ahí le aparece broma, pero en nuestro país pasa eso, ¿no? Llegan a consulta y dicen las tonterías, ¿cómo está? Pasa y una de las cosas que más frecuentes es, claro, preservar la mentira para que sea la verdad que te defiende, ¿no? Y lamentablemente, nuevamente, llega a ser compulsivo y ahí es donde colinda con rasgos patológicos y es lo importante que hay que ver y cuán mal estamos, ¿no? Porque si creemos estos temas y generamos estas excusas, no es normal, no lo normalicemos. No es que, ah, bueno, es que es la excusa de él. Pero no, en realidad está mal, es una mentira que se genera y que lamentablemente manipula a mujeres. Y por ejemplo, doctora, cuando le preguntan si es que Josmer entró al departamento, a la casa que vivía con Rosa Fuentes, él dice sí, ella entró y sabía que ahí yo vivía con mi esposa. Pero yo digo, la pregunta no hubiera sido... La pregunta no hubiera sido es, ¿cómo Fred es una mujer a la casa de Dios con su esposa? Exacto. Y con sus hijos, definitivamente que ese es el tema. Pero hay mucho más, hay mucho más, porque el 8 de octubre, hace un mes nada más, el caballito Hurtado le cantaba a Rosa Fuentes canciones de amor en su Baby Shower. Lo tuvimos en América, hoy tenemos las portadas, Mariela, ahí está, Infobae dice, video. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, no me olvidas. Y jamás me olvidarás, porque seré el pasado. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Tú le dedicabas a esa canción a Josmer y Toledo, verdad? No, perdóname, porque perdónenme, pero ahora es claro que le dice una cosa a Josmer y le dice otra cosa a Rosy. Él está cantando, pero no dice nombres, o sea, cualquier cosa que puede mandar. Quien estaba ahí era Rosa, aparte. No, pero seguro le escribía a Josmer y se le sacó. El caso era para ti, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Le escribía a Josmer y le decía, es que quiero tener un tiempo contigo, quiero estar contigo. Y tú como mujer recibes eso. Pero a Rosa que sea, le mandaba flores. Mi amor, te amo, perdóname, que tú eres mi esposa. Y mil flores, la llenaba de flores. No hemos escuchado al otro lado, quizás la florería mandaba a las dos. No sabemos. Eso, no hemos escuchado. Eso aporta mucho. Ese, ese, ese... Ese, ese, ese... Ese, ese... ¡Gracias!